Si no fuese el jugador de Vélez que juega muy bien al fútbol, el chiste calzaría fantástico para decir que Nicole volvió a ser la revista con tres jugadores de fútbol. A ver. ¿Entendés? Si no fuese de Vélez, porque hay dos caballos que si fuese otro equipo tranquilamente serían tres jugadores de fútbol, pero no puedo decir eso porque Vélez juega muy bien y por otro también. Esta es la producción entre ellos, Indiana y sus caballos. Ahí le pidas, pero dos caballos y un burro. Pobre juez. Bueno, un juguero que ya contó que cuando se presta a estas producciones se come el gasto en los... Pero imaginate cómo lo van a gastar, está disfrazado de polista, con botas, tipo bridge, pero mirá lo que... No, pero a él le queda muy poco natural. Dejate de joder. Yo lo hago, le queda poco natural. ¿Le queda bien?